¡Suscríbete al canal! Vamos a dejarlo por ahí. Y digamos que en este caso también tiene una gran relación el hecho de que en qué momento de la historia estéis ahora mismo en el juego. Para empezar, esta misión se puede conseguir de dos maneras. Para empezar, puedes conseguirla en Tumblr en un cierto momento de la historia, que no os voy a contar por si os sea spoiler y habrá gente que se cabree. O segundo, en otro momento de la historia en Rataj. ¿Vale? O en Rataj o en Tumblr. En Tumblr quien te da la misión es el señor Robert. ¿Vale? En Rataj, quien tiene las misiones es el señor Bernard. Creo que se llama Bernard o algo así. Que está por aquí. Está en el campo de entrenamiento. Que es el que nos entrenan en las artes de la espada y demás armas del juego. Casi, casi al momento en el cual llegáis a la ciudad por primera vez. Que es cuando venís aquí con Teresa y tal y cual, ¿no? Así que realmente es un momento de historia bastante, bastante prematuro. Es un momento de historia muy inicial, por así decirlo. ¿Vale? ¿En qué constan estas misiones? Lo vamos a ver enseguida, fijaos. Vamos a hablar con el señor Robert. Que está por aquí. ¿Vale? Es este señor de aquí. Hablamos con él. Y nos va a contar una serie de cosas, fijaos. Si es hoy, mejor. Ahí está. Bien, pues habláis con este hombre y decís. Me envía al Capitán Bernard, que es el que hemos dicho antes que no estaba también en este tipo de misiones, pero diferentes. O sea, explicaremos qué diferencia habrá entre una y la otra. Hablamos con él del tema este. Hablamos con él. Leer esto. Bien. Bien, pues una vez nos da esta misión, voy a enterar trofeos, porque al parecer tengo ya alguno. De hecho, tengo bastantes. O al menos hace tiempo que tenía uno. No sé si tendré más. Solo uno. Ahí está. Más o menos, hagos algo. Entonces, ¿qué hacemos a partir de ahora, chavales? Como veis, nos ha hablado de que hay una serie de campamentos mercenarios, en este caso son cumanos, los cuales están liando la parda por Tumblr, eh, por, eh, Bogo de Mía, mejor dicho, ¿vale? Que es el mapa en general. Entonces, en este caso, esta es la misión. Como veis, lo que pone aquí es mata al líder del campamento, y es lo que haremos ahora mismo. ¿Qué haremos haciendo esto, no? Lo que haremos es ir a matarlos, mataros a todos, mataros a todos, por Dios. Y, aparte de conseguir la misión, haremos más cositas. No os voy a contar ahora, porque si no, dejaréis el vídeo a partir de ahora. También deciros que tenemos la serie en el canal, así que si no os importa, pasaros por él mismo si queréis ver más acción de la buena. Sin más, vamos a por ello, chavales. Está aquí al lado, así que seguramente corte al ir para allá, pero tampoco corte demasiado, porque si no, el vídeo quedará muy, pero que muy, pero que muy corto. Recordad que para esta misión necesitáis sí o también el caballo. O sea, es un momento de la misión en la cual tenéis que avanzar lo suficiente en la historia hasta cuando tengáis o podáis permitiros un caballo. Eso es esencial. Si no tenéis el caballo, no podéis hacerlo, a menos de la forma que lo voy a hacer yo en el día de hoy. Bueno, pues andando toca ir. Y bien, chicos, pues ahora que veis que ya estamos aquí al lado, lo que vamos a hacer es adentrarnos en la zona en la cual se supone que está el campamento. Si podéis hacer una cosa, hacerla. Guardar antes de ir a por ellos, ¿vale? ¿Qué problema tengo yo ahora? Que no tengo redentores, con lo cual tengo que ir un poco, pues, a mi... un poco liando la parda, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí que es verdad que justo antes de venir aquí ya había guardado la partida durmiendo, pero sí que es verdad que, bueno, pues para no tener que hacer otra vez el camino de vuelta, es aconsejable tener a mano redentores antes de hacer este tipo de misiones para no perder progreso del personaje en ningún momento, ¿de acuerdo? Entonces, según el marcador este que vemos en lo que viene a ser el mapa de brújula que se llama, nos muestra que por aquí tiene que estar el campamento que estamos buscando, Kumano, en este caso. Si por lo que sea... ahí está, lo veis. Y voy y silbo, porque soy muy listo. Soy tan listo que voy y silbo. Pero bueno, tampoco iba a hacer mucho sigilo, así que no que pase mucha cosa. La cuestión. Como habéis visto, chavales, aquí abajo está el campamento. En el caso de que fuera un momento de la historia o que vuestro personaje esté en un momento de la historia más o no tan avanzado que este, a este mejor dicho, pues sin duda, en vez de Kumanos, os harán matar bandidos. Es la diferencia principal que hay entre un momento de la historia y otro, ¿de acuerdo? No hay nada más. Entonces, bien, pues como ya nos han visto prácticamente, lo que vamos a hacer ya es plantarles cara, como sabemos, que es a base de hostias en la cara, ¿no? Pues bien, empezamos ya lo que viene a ser el combate. Cuidado porque esta gente es muy peligrosa. Parece que no. De hecho, me acabo de dar cuenta que empiezo ya, o vengo, a pegarme con este hombre ya un poco jodido de armadura y de vida, al parecer. Pero bueno, dentro que cabe, creo que lo tengo que hacer muy mal para que realmente este hombre acabe conmigo antes de que vengan el resto. También te lo digo, hay que matar a este hombre antes de que venga el resto de gente que, pues obviamente lo hemos hecho fatal en el día de hoy. Así que mejor seguir corriendo y vivir un día más. Menos mal. Vale, puedo pasar por aquí, si es bueno. Vale, después de luchar un buen rato y conseguir que el entorno sea beneficioso para mí, más o menos, al menos hemos conseguido que en vez de dos nos ataque solo uno a la vez, lo cual es bueno dentro de lo que cabe. Ahora tenemos ya los tres aquí a tope. Esto puede ser un problema muy grave, ¿vale? Y más sobre, para algunos que no llevéis tanto tiempo jugando, como por ejemplo, podría ser en mi caso. Llevaré un total de 60 horas más o menos jugadas al juego, con lo cual es posible que se me hagan poco menos difícil. Pero claro, si me atacan tres a la vez, pues ya es complicadísimo. Este que veis aquí es el general, ¿vale? Si matáis a ese cumplís la misión. El tema es que va a ser muy complicado, por no decir que va a ser imposible. Vale, uno menos, eso es bueno. Ahí le mete una buena, dos menos. Por cierto, aquí podéis aprovechar para matarlo antes de que se levante. Perfecto. Y ahora solo nos queda el capitán. El capitán es el más peligroso de los tres, dentro de lo que cabe, ¿de acuerdo? Me parece que el cabrón no es malo con la espada, obviamente, ¿no? Nos lo va a poner bastante difícil. Pero dentro de lo que cabe, como veis, podemos hacerle este ataque que es súper eficaz contra estos tíos al parecer, porque no lo ha bloqueado en ningún momento y es mantener pulsado el ataque hacia abajo y de repente subirlo hacia arriba y atacar desde arriba. Esta vez no funciona porque no lo sé, pero debería haber funcionado, ¿vale? Luego podéis utilizar este ataque, que es el de punzada, para finalmente hacer la muerte piadosa, completar la misión y tenéis una de las partes de la misión completada. Ahora, hasta ahora ha sido una misión cualquiera. Diréis, pues tampoco ha sido para tanto, ¿no? Lo que hace especial estas misiones es lo siguiente. Guardáis la espada, obviamente. Nos quitamos el yelmo, dentro de lo que cabe. Y lo que hacemos ahora es saquear los cuerpos de estos kumanos. En este caso, la marca de la misión es la máscara del líder kumano, como veis, con lo cual no nos va a costar mucha pasta, pero sin embargo se repite más adelante, como veis. Ahora mismo que vale 777 de Grouchens, lo cual es muy, que muy, pero que muy recomendable. Esto vale 1000, esto 242 y esto 485. Antes de nada deciros que estos precios no serán tal cual como los veis en los mercaderes, ¿vale? Serán un poco más bajos, pero igualmente, al fin y al cabo, ganáis pasta poco a poco, ¿de acuerdo? Como veis, ya tengo el peso más alto de lo debido, ¿no? Y aquí es cuando entra en el juego el caballo. Lo que hay que hacer ahora es coger las armaduras que nos sobren de aquí y pasárnoslas al caballo automáticamente, lo cual hará que nuestro peso disminuya. Y al mismo tiempo, mierda, porque le he dado una cosa que no tendría que haber dado, no tendría que haberle dado estas espuelas de plata, que tengo dos al parecer. Lo cual, bueno, not bad. Ahí está. Guantes milanes, ribeteados, ribeteadas, y creo que ya está. De armas no hemos pillado ninguna, eso es bueno. Bueno, quizá os podríais pillar el escudo, pero ahora os diré la diferencia entre un escudo bueno y un escudo malo, ¿de acuerdo? Puedes pillarlo todo esto, 80 y pico, 16 grousens, 17 perdón, vendajes sobre todo. Y la carne seca por si acaso, por si os queda sin comida, pero vamos, que tampoco nos viene de ahí. Vais a armaduras, lo mismo otra vez, pasáis todo lo que podáis al caballo. Pin, pam. Tenéis un buen peso, con lo cual, mejor que mejor, mejor venir con gran peso a este tipo de misiones. Y como veis, los escudos, bueno, el sable un grado también es bueno, ¿vale? Pero los escudos de metal o cumano son muy, pero que muy, pero que muy caros. Los de madera no tanto, con lo cual no los voy ni a coger, pero podéis cogerlos si veis que necesitáis más pasta. Como veis, tengo yo así de 1.400, lo cual tampoco me va de 200 grousens o menos, incluso porque ya digo que los precios que veis en pantalla luego no se representan a 100% en los demás objetos, ¿vale? Bien, ¿verdad que hable tan rápido? Pero no sé por qué, hoy estoy un poco, hoy estoy sabrosón, ¿sabéis? Hoy hablo muy rápido, no sé, hoy hablo rápido. En fin, aquí veis que pone informar a ser robar de la destrucción del campamento, perfecto. Lo cual, antes de nada, claro, el tema es que ahora ya no lo tengo marcado, pero lo que yo habría hecho por vosotros es acabar con el resto de los cubanos que queden en el campamento, porque seguramente alguno quedará. Voy a intentar buscarlo, el campamento digo, y a ver si con un poco de suerte lo vuelvo a encontrar. Si lo encontráis, chicos, acabar con los máximos cubanos que podáis, porque hemos acabado con 3 y a lo mejor habrían 6 más, o 3 más, o los que sean. Lo digo por lo siguiente. Vale, chicos, he encontrado el campamento. Fijaos. Hasta ahora hemos matado a los 3, a 3 de los más tochos que había, al menos, ¿no? Sin embargo, es posible que quede alguno vivo. Con lo cual, vamos a adentrarnos un poquito en el... Otra vez que le doy a la X sin querer, en vez de darle a la C, le doy a la X. En fin, nos adentramos un poco en el que debería ser el campamento. Voy a sacarme la espada, otra vez. Al parecer, no puedo estar en sigilo y sacar la espada al mismo tiempo. Como veis, solo había un tío. Vamos a cargarnos rápido, ¿vale? Para que no os moleste demasiado. Ahí estamos. Muerte piadosa. Y como veis, ahora sí que sí, después de matar al último de los kumanos que quedaba con vida. Podemos hacer lo siguiente. Primero, no queda nadie, ¿verdad? Aparentemente no. Vale. Otra vez lo mismo. Vamos a saquearle el cuerpo. Cogiendo las piezas de armadura que más cuesten. Obviamente, no vamos a coger lo peor. Sino que vamos a coger lo que más cueste. Porque si no, pues haremos un poco el ridículo. Los vendajes también son buenos. Aunque no cuesten, son buenos para nosotros mismos. Como personaje. Finalmente, pasamos de nuevo los últimos piezas de armas que nos quedan. O armaduras, mejor dicho, en este caso. ¿Por qué armas hemos pillado alguna? Esto no va a ser muy caro tampoco, así que mejor dejarlo. De caza mejor tengo 42. Lo cual algún día tendré que tirar alguna. Y el sable húngaro, fijaos que son 185 aquí. Luego, al vendedor a lo mejor son menos. Pero podéis degatear también para conseguir un poco más de beneficio. Voy a comer, ya que estoy aquí. Gracias, kumanos. Puedo hacerme la comida. Y aquí tenéis un cofre que en este caso no tiene cerradura. También te digo una cosa. Está vacío. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero no debería estar vacío. O sea, estos cofres generalmente suelen tener objetos de valor. Como por ejemplo, las típicas copas de oro o de plata. Las cuales puedes utilizar para venderlas también al mercader de pociones. Al que es el boticario, creo que se llama. El boticario exactamente. El cual también te compra este tipo de objetos. Estoy mirando porque que haya 4 kumanos solo en un campamento me parece algo bastante curioso. Cuanto realmente en los bandidos al menos había como el doble de gente al parecer. Pero bueno, pues no hay más gente, desde luego. Y lo que me ha sorprendido mucho es que esto esté vacío, tío. Debería estar lleno de cosas. Pero bueno, con el tema de que es random. Supongo que no habrá cargado los objetos que requerían o que deberían estar ahí. En fin, volvemos con Serrobar en este caso. Y veréis como completamos o como culminamos esta especie de guía. Repito, para principiantes o para expertos. Da igual. O sea, os va a servir de las dos formas igualmente. Con lo cual, aunque llevéis 100 horas de juego. También os van a servir mucho este tipo de misiones. Para adquirir Growsense lo más rápido posible. Y también, por qué no. Los personajes que tengáis de principiante. Los que hayáis empezado a jugar hace poco. Pues digamos que podéis utilizar estas misiones para hacerlas lo antes posible. Y así tener un mejor equipo lo antes posible. En este caso, como veis. Yo tengo un equipo de la polla. Porque realmente he hecho estas misiones muchas veces. También te lo digo. Aparte que también lo hemos conseguido durante la historia. También algunas piezas que otras. Por ejemplo, este de aquí. Lo que es el peto. Y el yelmo. Es de Warhorse. Que son los tesoros del pasado. Este DLC que conseguíais si reserváis el juego. Y luego también tenemos las perneras de Nuremberg. Creo que son. Coraza Nuremberg. Ahí está. Cota de Maya Húngara. Esto es de un enemigo que maté seguramente. Que es de las mejores que hay, por cierto. Gambesón de Aysen. Guanteletes de Aysen. Hombreas de Placa de Nuremberg. Perneras de Placa de Nuremberg. Que hay perneras de Maya. Que lo suelen tener muchos bandidos. Este tipo de armadura. Los capitanes bandidos suelen tenerla así a montones. Entonces, volvamos a Rataj. O a... Sí, mejor. Bueno, vamos a volver a Tumblr. Que es para completar la misión. Pero más adelante iremos a Rataj. Para reparar las armaduras y todo esto. Que también me habéis preguntado muchos. Cómo se hace. O cómo hacerlo de la mejor forma posible. O cómo al menos voy a decirlo. Cómo lo hago yo. ¿Vale? No sé si es la mejor forma. La peor forma. Pero es como lo hago yo. En este tipo de vídeos. Bien. Llegamos a Tumblr. O Talmberg. Como queráis pronunciarlo. ¿De acuerdo? Y lo pronuncio pues como me sale. No hablo la lengua local. Ni nada por el estilo de la época. Así que. Obviamente pues tenerlo en cuenta. Bien. Estamos ya en Tumblr. Lo que hay que hacer ahora es hablar con el señor Robert. Si se puede. Me he comido el borde de la casa. Por eso me he caído del caballo. Tened cuidado con los bordillos. Porque os pegáis unas buenas hostias. Parece que no. Pero bien. Habláis con Robert. Y fijaos lo que os dice. O las opciones de diálogo que nos da. Para empezar. Me he encargado del campamento. Para empezar. Os pediré la prueba. ¿Has traído mi prueba? Ahí está. Aquí está. En este caso recordar que es la cabeza del cumano. No la espuela del caballero. Que irán los bandidos. Y lo bueno. Es que automáticamente te da otra más. Yo creo que estaría worth a mirar ahí. ¿Qué pasa? Que estas misiones no son ilimitadas. Con lo cual. Creo que son. No sé cuántas me hizo de bandidos. Pero creo que. Pongamos que son cinco por tipo de enemigo. Por ejemplo. Cinco de bandidos. O más bien dicho. De mercenarios. Creo que son. Aunque también son bandidos. Así que puedes decirlo de ambas formas. Y cinco. Digamos. Ponemos cinco. Por poner un número. No recuerdo ahora mismo cuántas son exactamente. Cinco más de kumanos. Lo cual. Hay que. Una vez hagáis estas misiones. Tenéis que tener muy claro. Qué vais a comprar. Y de qué forma. De acuerdo. Entregar los trofeos. Que también tenemos unos cuantos. Que son las orejas de los kumanos. En este caso. Entregaros son. Tres. Solo tres. Deberían ser cuatro. Deberían ser cuatro. Porque he matado a cuatro tíos. Si es que yo sepa. Los hemos luteado a los cuatro. Pero bueno. Me ha cogido tres. No sé por qué. Pero hemos dado cuatro. En teoría. Entonces. Lo que hay que hacer ahora. Es volver a Rataj. Voy a cortar aquí. Porque es un viaje bastante largo. Y os mostraré. Aquí nos han dado el otro. Fijaos. Vale. Podemos hacer esta misión. Una y otra vez. Hasta que nos dejen. Sin misiones. Que es lo que va a pasar. Probablemente. No es ilimitado. Creo. Al menos. En los. En los bandidos. Y vamos a volver a Rataj. Para completar. Espera. Antes de ir a Rataj. Vamos a pillar el caballo. Pues si vais a pie. Tened en cuenta. Que si vais a pie. Os pueden parar enemigos. Y si vais a caballo. Podéis subir. Pero si vais a pie. La mayoría de veces. Os vais a tener que comer el combate. Y es posible que os maten. Así que tenedlo en cuenta también. Que durante los ataques. En medio del camino. Puede ser peligroso. Ir o no ir. Con caballo. Vámonos para allá. Y conectamos de nuevo. En brevas. Chicos. Pues ahora que estamos ya en la armería. Recordad. La armería. No la. No la espadero. Sino la armería. ¿Qué le pasa a este hombre en las texturas? Ahí está. Bien. Puedes hacer lo siguiente. Vais a inventario. Caballo. Y automáticamente. Cogéis con la X. En este caso en teclado. Todas las piezas de armadura que podáis. Pim pam. Pim pum. Pim 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 pim. Tenéis que mirar siempre. Que sean mejores o peores. De lo que ya tenéis vosotros. Porque si no. Estaréis vendiendo cosas mejores. De las que tenéis. Con lo cual. No os interesa tampoco. Generalmente. Cuando llegáis a empezar. Cuando empezáis el juego. Todo. Lo que tengan esta gente. Será mucho mejor. De lo que tengáis vosotros. Puedo tener en cuenta. Que son cosas. Tenéis que ir jugando. Con lo que sea mejor. Y lo que sea peor. Si son mejores. No las vendáis. Quedáoslas vosotros. Y vender. Lo que sea peor. En este caso. Como sé que lo que tengo. Ya es top de top. A lo mejor algún día. Me encuentro algo. Un poquito mejor. De lo que tengo. Pero tampoco es tan alta. La probabilidad de que pase. Lo que haréis es. O lo que haré yo. En este caso. Será venderlo todo. Al completo. Vamos a hablar con el armero. A ver si podemos. Desde el otro lado del escaparate. Si no pues se adelantáis. Y os habláis en el cara a cara. A veces pasa que no llega al... No llega al... En fin. La cuestión. Hablemos de negocios. Vender. Y vamos a empezar a darle caña. Anillo de plata. Capitán de casco humano. Ese capitán de... El germen de capitán es muy bueno. Por cierto. Pues si a alguien le interesa. De acuerdo. Pim pam. Cofia de Maya. Cofia de Maya. Cofia de Maya. Cofia de Maya. Como veis generalmente son todas cosas que son peores de la que ya tengo yo. Esta es igual. Fijaos. La Maya de esta de Kumana es igual que la... Bueno realmente es la misma. Pero no sé por qué. No sé que diferenciará. Hay una entre la otra. Pero bueno. Como veis. Son iguales en cuanto a stats. Más o menos. La mía está mejor de estado. Con lo cual. Preferir. Bueno también es verdad. Preferir. Tener cosas de buen estado que no de mal estado. Porque aunque sean mejores. Si son de mal estado. Se los pueden romper. O incluso después. Para repararlas. Será mucho más complicado. Vendemos. 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 Los bantes milaneses los he vendido. Porque creo que tengo yo unos ya en el... En casa digamos. Así que tenerlo en cuenta también. Porque son iguales que los que tengo yo ahora mismo. Siempre te cambia la estética. Vale. Pim pam. Pim pum. Y creo que ya está. Mirad siempre. Aseguraos siempre de que no habéis vendido nada de lo vuestro. Vale. Como veis ahora mismo por aquí. Bien. Armas no puedo vender nadie. Ningún arma por aquí. Así que ya está. Vais a la cesta. Miráis la cesta. Y como veis ahora mismo este hombre os va a pagar dos mil... Groshens. Así. Por la cara. Nos ha costado un poco conseguirlas. No morir prácticamente. Principalmente. Pero bueno. Algo es algo ¿no? Si que es verdad. Así que podéis hacer una cosa. Regatear. Siempre que podáis. Por cierto. No lo hago yo nunca. Por cierto. Pero bueno. Si podéis hacerlo. Ya que os vais a sacar unas cuantas monedas más. Cuando pedís pasta va diferente de cuando no la pedís. Os explico el tema. Si pedís pasta. O sea. Si estáis vendiendo. Lo que os interesa es bajar la puja. O sea. Subirla. En este caso. Pero bajando hacia abajo. Si la subís. Lo que estáis haciendo es que os pague menos de lo que debería. Con lo cual. Vamos a pedirle por ejemplo una cifra muy loca. ¿Vale? Para que al fin y al cabo nos dé una cifra intermedia entre lo que vamos a poner nosotros. Y lo que van a poner ellos. Tampoco os paséis. Porque os podéis cargar la conversación directamente de una. Lo cual tampoco nos beneficia en absoluto. Es demasiado. Es demasiado. Pero ahora ofrecerá una suma intermedia entre las dos. Lo cual os hace que al fin y al cabo podéis seguir recateando si podéis. De hecho hay un perk. Que lo que hace es que podéis recatear una vez más. Con lo cual os va de puta madre. Pero en este caso me voy a quedar en 2250. Que quieras que no. 250 más. Pues es bastante dinero. Así que sin más. Hacer oferta. Oh, eso es un precio decente. Al maestro espadero. ¿De acuerdo? Está el maestro espadero para las armas. Y el maestro armero para las armaduras. Una vez vendéis. Que no lo he hecho por cierto. Espero que no haya cerrado. No cierre. No cierre. No cierre. No, no, no. Bien. Una vez vendéis por cierto. Porque hay gente que me decía. Oye Mark. Tanto vender al final se ha quedado sin pasta. Y no puedo venderle más a este hombre. Tenéis que jugar con lo siguiente. Una vez vendéis. Luego. Para que tenga un poco de pasta este hombre para la siguiente vez. Lo que hago yo en este caso es. Acerca las reparaciones. Y aprovecho ya que estoy aquí para. Digamos. Gastarme un poquito de pasta. Tampoco demasiado. Como veis aquí. Lo máximo son 105 grosses. Teniendo 9000. Pues como que. Tampoco. Va a ser muy complicado. O muy heavy. El intercambio de dinero. Pues digamos que. Tengo la posibilidad de. Darle un poco de pasta. A cambio de la que le acabo de. De la que le acabo de soplar. Nunca mejor dicho. Aparte que aquí también. Armeros para robar. ¿No? ¿Se lo puede robar esto? ¡Guau! Lo podéis robar eh. Todo esto. Así que. Not bad también. Si os va el robo y tal. Tenéis aquí un cojón de armaduras. Para robarlas. Lo jodido va a ser robarlas. También te lo digo. Pero bueno. Las tenéis ahí ¿no? Aparte también tenéis aquí escudos. Con lo cual. De Putin madre. En definitiva. En definitiva chicos. Esta es la guía. Para principiantes. Y para avanzados también. Porque os van a servir en ambas formas. Para conseguir armaduras. Monedas. Y al mismo tiempo. Podéis reparar vuestras armaduras y armas. Mucho más sencillo. Aquí no puedo entrar. Pero lo que haría ahora mismo. Sería ir al sastre. Para reparar también las piezas de armadura que sean de ropa. Por ejemplo. Las prendas exteriores. O lo que es el gambesón. Y demás las piezas de armadura que el armero no puede repararos. Recordar. Armero. Armaduras de metal principalmente. Y espadas algunas. Espadero. Las espadas o armas de todo tipo. Y finalmente el sastre. Para las armaduras que sean de piel. Por ejemplo. La cofia de esta que tengo en la cabeza. El gambesón. Y la prenda esta que tengo por encima. ¿De acuerdo? Lo digo porque estas no las puede reparar. Ya que están. De eso. Fijaos que esto lo tengo súper joído. Ahora que lo veo. El gambesón de Aishen lo tengo a 33. Esto hay que repararlo. Pero vamos. Pero ya. Luego lo que podéis hacer también. Por cierto. Es. Repararlo manualmente con lo que tengáis. En este caso por ejemplo. Los. Además esto. Armero pequeños puede ser. No. Estos son para armas. Lo cual no os interesa. Pero creo que el caballo mío. Que luego ya la haré fuera de cámara. Si que tiene. De las que son de armadura. O sea. Hay dos formas. Las que son para armas. Y las que son de armadura. En fin chavales. Pues ha sido un placer. Como siempre. Atraer los vídeos de este pedazo de juego. Espero que os haya gustado. Que os haya apoyado. Que os haya ayudado. Sobre todo. A hacer este tipo de cosas. Pero no que hable tan rápido. En el día de hoy. Pues que estoy muy eufórico. O sea. No sé. Estoy como muy suelto. Muy sarandonga. Vamos a comer. En fin. La cuestión. Espero que os haya gustado. Y nos vemos sin duda. En el siguiente vídeo. Directo. O lo que sea. Incluso. De la serie. De Kingdom Come Deliverance. Que por cierto. Si sois nuevos. Pasaros. Porque es una pedazo de serie. Que. Que acojona. Sin más. Hasta el grito chicos. Deu. Deu. Deu caballeros. Por bohemia. Si señor. Deu. 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 Gracias por ver el video.